Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 27 de marzo de 1845, nace Wilhelm Röntgen, físico alemán descubridor de los rayos X. Wilhelm Koran Röntgen fue un físico alemán de la Universidad de Würburg, que el 8 de noviembre de 1895 produjo radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondiente a los actuales llamados rayos X. La Universidad de Würburg le otorgó el grado honorario de doctor en medicina. También en su honor recibe tal nombre la unidad de medida de la exposición a la radiación establecida en 1928. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.